¿Qué? ¿Quieres que te acabo de uno y llevarte a cuatro, no? ¡Ey, que no te vuelvo a ver para ti! ¡Joder! Mierda. Te ha mostrado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy buscando esto. ¿Esto le va bien si lo firmo con sangre o con un boli basta? Con lo que quiera. Pero si no hay firma, no hay dinero. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Consiéntela un poquito, su madre la tiene en un puño. Claro, además, cúrratelo tú con tu mujer. No, no, eso no es cierto. La gente también te quiere, el público te adora. Sois exactamente iguales, la pareja perfecta. ¿La gente crees que quiere más al gordo que al flaco? No, los quiere por igual. Agabot y Costello, Tony y Jerry, Nino y el hijo puta, ese que le da de hostias. Ese soy yo, mira. Eso es otro de los asuntos que quiero que quede claro de una vez por todas. No son tus personajes, son nuestros. Y no hace falta que te recuerde la letra pequeña de los albaranes. ¿Seguro que estás bien? Blas, por favor. Ya está, lo dejo. Oye, yo estoy por entrar, ¿eh? Sí, bien, entra y hace el ridículo. Que si no te enqueres su padre y se van a reír de ello durante tres meses. Claro, es muy fácil decirlo. Claro, como tú no eres el padre, es muy fácil decirlo. ¿Para qué estoy haciendo aquí el ridículo, hombre? Eres un tío alegre, extrovertido. Sí, de verdad que he aprendido una cosa, es que esta profesión o es de equipo o es de grupo o no es profesión o no es nada. Estamos aquí reunidos, Luis. Decía que estamos aquí reunidos en este bello paraje para unir en santo matrimonio a Pedro y a Belén. Porque sin la institución del matrimonio, la humanidad nunca habría... Padre, no adorne, por favor. Ya, es que noto al público un poco frío. Por eso. Era lo único que podía hacer. No, hubiera podido obedecerme. Hubiera podido, pero no lo hice. Pues hubiera sido mejor para usted, eso lo sabe. No lo entiendo. ¿Por qué no me obedeció? Es que... Obedecer por obedecer. Así, sin pensarlo. Eso solo lo hacen gentes como usted, Capitán. Creo que ni los protagonistas funcionan solo, sino los secundarios. Y los secundarios, si no hay un protagonista, ¿a quién vamos a temer? Si. Cu Tu… Son. Gracias.